El cantante mexicano celebra con un concierto en Anaheim medio siglo de vida de su banda El Tri Alex Lora festeja 50 años de trayectoria. Foto, cortesía Foto, cortesía Cuando Alex Lora decidió que quería dedicarse a la música, su mamá le dijo que de eso se moriría de hambre. Y las compañías disqueras le insistieron en que cantar rock and roll en español no lo iba a llevar a ningún lado, que ese género solo se podía cantar en inglés. Lora no se murió de hambre y ha grabado cuantos álbumes de rock en español le ha dado la gana. Han pasado 50 años desde que nadie daba un peso por su arte y a la fecha sigue en la jugada con una carrera que no ha parado en todo este medio siglo. A pesar de los chismes, de las tenebras, de la satanización, de la prohibición y de todos los obstáculos, aquí estoy más fresco y con mucha pila, dijo el cantante, líder de El Tri, una banda. Que comenzó a hacer historia en ese entonces con otro nombre a principios de los 70, cuando fue parte de un concierto masivo de rock en Ciudad de México, el famoso Festival de Abándaro. A partir de ahí, la vida de esta banda comenzó su peregrinaje, puesto que por más de 15 años solo existió como parte de un movimiento subterráneo en México. Su existencia y sobrevivencia fue posible gracias a la ferre de una sólida y fiel fanaticada que siempre siguió los pasos de esta agrupación. Fue hasta el surgimiento del movimiento de rock en tu idioma, a mediados de los 80, cuando la música de El Tri pudo ver la luz. Sin habernos lo propuesto, nos convertimos en pioneros del rock and roll original en español a nivel mundial, dijo el intérprete, que para celebrar su aniversario de plata realiza una gira por varias ciudades del mundo y llegará al sur de California este sábado. Lora y su banda, Piedras Rodantes, dará un concierto en el Anaheim Convention Center, y los acompañarán la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, el rockero Javier Batiz y el Aragán, una banda también de Ciudad de México, entre otros invitados. El rockero promete al menos tres horas de show, que incluirán muchas de sus conocidas canciones, además de los temas de «Nacimos para rodar» el nuevo y quincuagésimo disco de El Tri. Los festejos no han parado desde hace algunos meses. Desde una misa en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México y recopilaciones especiales de música, hasta el documental de dos capítulos, «Vidas que cambiaron la tuya», realizado por National Geographic, han sido algunos de los eventos que han marcado esta media centuria de vida del Tri. En este largo viaje, Lora dice que la principal lección que aprendió Lora es interpretar «la voz de la raza», algo que le pidió a la «virgencita», y que se le concedió. «Es un milagro que le pedía, que me diera la gracia de ser rock and rollero», dijo el cantante de 66 años en una conversación telefónica que ofreció desde Ciudad de México. Mi mamá me decía, «De músico te vas a morir de hambre», y yo le decía, «Eh sí, pero yo siento que la música me llama, por eso, es un milagro que esté festejando ahorita 50 años». Pero no solo ese es el mérito, sino que, «Ahorita tocamos mucho menos feo que hace 50 años», dijo el artista con su inconfundible sentido del humor. «Este logro», dijo, «Sólo es posible si tienes vocación y si estás dispuesto a aguantar críticas y envidias». A cambio, aseguró, «Serás un adolescente toda la vida, como en su caso». «Pero solo los verdaderos rock and rolleros», aclaró. El rock and roll es la fuente de la eterna juventud, y aparte pues mi máximo vicio sí, en alguna época fui grifo, consumí marihuana, y probé de todo, pues, para ver qué se sentía. Pero mi máximo vicio es el rock and roll. En detalle, que, el tri 50 aniversario cuando, sábado 8 de la tarde donde, Anaheim Convention Center, 800 W. Katela AB, Anaheim, como, boletos 50 dólares, informes 800-668-8080 o etiquetón.com La banda alternará con artistas invitados en su concierto en Anaheim. Foto, cortesía. Foto, cortesía.